Nos encontramos a dos nicaragüenses que aseguran fueron encañonados por secuestradores en México momentos antes de cruzar el río Colorado. Sí, secuestraron como a unos 13, de 13 a 14 compañeros que venían ahí extranjeros en el autobús que venía de Monterraya, Mexicali. Héctor y su amigo lograron escapar y cruzaron el río corriendo, espantados porque los secuestradores cargaban armas de grueso calibre. Pusieron una metralleta en las costillas y me dijeron bájalos tú, entonces yo les dije yo cómo los voy a bajar, entonces se subió él a bajarlos y luego me dijo que me fuera. No, yo pensé que era lo último hasta ahí, el fin, pero gracias a Dios nos dio oportunidad de escaparlos. Los 14 inmigrantes fueron subidos por la fuerza a una camioneta negra con dirección desconocida, dijo Héctor. Él y su amigo ya en territorio estadounidense se entregaron a la patrulla fronteriza. Ahí mismo encontramos a una familia que temía por su vida porque también sufrieron violencia en México, estos momentos antes de cruzar la frontera. Son unos hijos de p*** mexicanos, nos robaron. Mientras tanto el cruce de inmigrantes incrementa por la noche para entregarse inmigración. Luego de varias muertes debido al calor excesivo aquí en el área de Yuma, Arizona, ahora la tendencia es que estos inmigrantes se están cruzando durante la noche, son alrededor de las 2 de la mañana y se están subiendo en estos momentos, como pueden ver a mis espaldas, a este camión para poder ser procesados. Son alrededor de 200. Algunos de ellos nos platican lo que vivieron en su trayecto. La realidad es que la mayoría de estas personas aseguran ser extorsionadas y víctimas del crimen en México. Aseguran ser despojados de sus pertenencias o del último dinero que les queda. En Yuma, Silvia Sánchez, Noticiero Estrella.